Este fin de semana tuvimos un evento muy pero muy interesante, a puro glamour, a pura fiesta aquí en Santa Fe, en los salones del puerto, donde el gran Martín de Post hizo la muestra de sus diseños, su arte, allí en las pasarelas donde brillaron no solo las modelos, sino que también hubieron artistas. Diferentes tipos de personajes y nuestra compañera Laura Pérez estuvo allí y nos ha recaudado valioso material que queremos compartir con ustedes en esta mañana de Santa Fe, vivir la fiesta que se vivió el fin de semana allí en los salones del puerto. Bueno y aquí estamos con Pablo, a ver Pablo, a ver contame quién sos y bueno, es un placer. Gracias, gracias por venir, gracias a todo lo que están mirando. Yo soy Pablo, modelo y coordinador también de la escuela junto a Andrea y una de otras chicas y bueno, estamos en la organización y felices de este evento que después de dos años de esta situación epidemiológica se pudo volver y es súper entusiasmado, la verdad. Súper agradecido por la gente que ha participado, la gente de Santa Fe tan linda y agradable. Bueno, contame qué es lo que vamos a ver porque veo acá detrás de escena hermosas bellezas, son todas santafesinas o hay de Entre Ríos, hay de otros lugares, a ver contame un poco. Las modelos que se usan todas acá de Santa Fe, sí, y nada, gente de la escuela es alumna también que están haciendo su carrera de la mejor manera representándonos y va a haber mucho show, mucha moda, espero que los disfruten, va a haber música, va a haber baile, arte, mucho arte, que es lo que nos gusta a nosotros y lo que transmitimos. Bueno y bueno, ¿quién es el diseñador? Porque bueno, tenemos un diseñador después de detrás de todo esto. La verdad que tengo la suerte de presentar al diseñador con su nueva colección que es Martín de Vos, la verdad que es maravilloso porque trabaja con alguien de su calibre, es una persona súper afable, agradable, muy lindo trabajar con él y es una experiencia para uno como modelo impresionante, la verdad, es muy lindo, muy lindo trabajar con él. Bueno, bueno, ahí, bueno, ahora vamos a estar con las cámaras mirando todo lo que presentan, la verdad, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este año. Y bueno, y el próximo año. Y hablar, creo que vamos a la vara muy alta, esperemos. No, sí, sí, hay mucha gente del otro lado, así que bueno, mucha mer, como decimos y bueno, nos vemos después del desfile. Muchas gracias y un beso a todos. Acá estamos con Mariela, una de las modelos, pero miren qué belleza, miren lo que es esto, miren lo que es esto, por Dios. Miren lo que es, Mariela, contame, ¿sos de acá de Santa Fe? Soy Santa Tomé y comencé el año pasado, en tiempos de pandemia, este modelaje. Viste que en tiempos de pandemia generó mucho movimiento interno a las personas, si bien fue una época muy triste, donde muchas personas perdieron familiares y demás, pero bueno, a mí me llevó a despertar en mi ser esto, que es el modelaje, que evidentemente lo tenía en mí y bueno, y al tener un poco más de tiempo, a estar más en mi casa, si bien soy docente, soy profesora de francés, y bueno, estaba abocada a las clases virtuales y demás, pero al tener más tiempo, bueno, podía dedicarme a esto, que además de ser algo que me gusta, también es un pasatiempo y un cableteo para mí, así que encantada. Y aparte de la mano de Andrea Esquivel, que es una genia en esto, y me siento muy cómoda en su escuela y acompañada en todo esto. ¿Qué sentís desfilar con la ropa de Depós? Porque la verdad Martín tiene un ímpetu, la belleza que pone en el escenario es increíble. ¿Qué sentís pasar por la pasarela y llevar esos vestidos? Bueno, particularmente este es mi primer desfile y tengo el honor de poder hacer pasadas con los vestidos del señor y señalador Martín Depós, y bueno, no, un encanto, la verdad una maravilla, ayer fuimos al atelier, me probé los vestidos y quedé sumamente encantada. Es más, los felicité por todas sus creaciones y la verdad, maravillada con todo lo que hace. Bueno, desde ya ya te vamos a ver en pasarela, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos en el desfile, continuamos con Romanela de Principesa. ¿Cómo estás? Muy, muy feliz, la verdad que acá en Salones del Puerto, gran desfile anual con You Love, Escona de Modelo, y yo presentando la colección Niñas, lo que es verano, la verdad que muy, muy feliz. Una belleza lo que estuvimos viendo. A ver, contame un poco, a ver, de qué se trata, de qué año, hasta qué año tenés, porque la verdad, unos vestidos buenísimos. Sí, yo más o menos vendo vestidos desde recién nacidas hasta quinceañeras, y además en Peatonal San Martín, Galería Colonial, local 31, tenemos nuestro local de venta de vestidos ya confeccionados, y además tenemos un estudio fotográfico al cual le podés poner el vestido a la nena, le sacás las fotos, te llevas un cuadro, todo por paquetes promocionales. La verdad que está muy bueno. Muy recomendable para las adolescentes y también para las peque. Y es algo nuevo, en Santa Fe y alrededores no hay nada lo que es venta de vestidos de lujo en cuanto a niñas. Así que bueno, pionera en esto, muy feliz de que me convocaron junto a Martín de Poz, que no es menos. Así que bueno, muchísimas gracias por esta nota y por venir, por supuesto. No, gracias a vos, y bueno, te esperamos en estudio porque queremos seguir que nos cuente, o por ahí que nos muestres las peque, los vestidos, todo lo que sería la niñez hasta la adolescencia. Así que te vamos a invitar para que nos visite en nuestro canal. Por supuesto, cuando quiera, y ahora se viene en febrero el desfile anual de Principeza en Piedras Blancas, así que también los voy a estar convocando para eso. Bueno, ahí estaremos con nuestras cámaras en Piedras, porque somos habitués, así que vamos a ir a visitarla y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por trabajar. Y esto ha sido solo un pequeño adelanto. Adelanto, nos queda un poquito más de material, pero toda la cobertura exclusiva de este evento lo tendrá Laura mañana a las 20 en salida nocturna. No se lo pierda, aquí por Canal 5 de Santa Fe, Laura le traerá todo, todo lo que fue la fiesta de la moda en Santa Fe. Ahora tenemos más notas, más imágenes y el cierre, el broche de oro como las adelanté con toda la creación majestuosa de Martín de Poz. Vamos a las imágenes, director, por favor. ¿Qué más decir de esta belleza que tengo acá, de esta Argentina que nos representa en todos lados? La verdad, un honor inmenso hacerte una nota en especial para mí, Andrea Esquivel. Un honor. ¿Qué decir de esto, de lo que vivimos? La verdad que gracias a vos, como decís, nos conocemos hace mucho tiempo, inclusive a mis inicios, ¿no es cierto? Así que nada, hoy compartiendo este momento, disfrutando de todo este evento que fue maravilloso, que la pasamos súper bien. La verdad que estoy sumamente feliz, muy contenta. Sinceramente, una pasarela espectacular, la verdad, los vestidos se lucieron. Martín de Poz, con todo lo que te pone encima, relucís en la pasarela. Los elogios son de más, por los años que lleva en esto. Sí, la verdad que es imposible no lucirse con Martín, ¿no es cierto? Sus vestidos son impecables, hermosos, y realmente uno los lleva con tanto placer y tanto orgullo que lo disfruta minuto a minuto. Siempre agradecida con él por apoyarme, por estar en mi evento, en mi desfile con mi escuela de modelo New Love, que es la primera vez después de tanto tiempo, pero lo pudimos lograr y la verdad que fue increíble. Bueno, contame para la gente que nos está viendo dónde queda, dónde la tenés y tus redes sociales. Bueno, la escuela ahora está en Santa Fe, en Hipólito Yrigoyen 2440. Y bueno, se pueden contactar conmigo, Andrea Esquivel en Facebook, Andrea Esquivel también por Instagram, y por supuesto en la escuela New Love, Escuela de Modelos, que estamos también en Instagram. Por cualquiera de las redes sociales, siempre van a tener una respuesta nuestra. Bueno, ya vamos a ir a visitarte, a conocer el lugar, porque nos gustaría entrar a la pasarela, a ver qué es lo que enseña, qué es lo que muestra y cómo es la postura, porque eso vale mucho. Y la verdad que vamos a ir a visitarte con las cámaras y conocer un poco más de lo que es tu agencia. Encantadísima, por supuesto, serán siempre bienvenidos. Así que nada, lo espero, vamos a disfrutar, porque la pasarela es para disfrutar con todos y compartir el conocimiento, ¿no es cierto?, para justamente brillar en cada momento que nosotros querramos, no solamente para ser una pasarela, sino también en muchos ámbitos de la vida, son muy importantes. Así que nada, lo espero, obviamente, siempre con los brazos abiertos. Bueno, desde ya muchas gracias, bueno, esperemos que nos invite a más eventos. Por supuesto, siempre estarán invitados, siempre, gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y bueno, te dejamos que sigas disfrutando. Muchas gracias, gracias. Y bueno, acá estamos con una modelo, una belleza de modelo. ¿Cuánto año tenés y cómo te llamas? Tengo 17 años y me llamo Celeste Riff. ¿Hace mucho que modelás para esta agencia? Hace ya casi 9 meses. A ver, ¿y qué opinión me das? Porque te filaste para Martín de Paz, la verdad que una belleza, la verdad que una belleza de mujer. No, la verdad estoy muy, muy contenta y muy feliz por esta experiencia. Los vestidos de Martín son un lujo y la verdad estoy muy emocionada y muy contenta por esta experiencia. A ver, mostremos lo que es esa belleza, miren lo que es esa belleza, la verdad que un vestido para lucirlo, sinceramente, muy hermoso. Sí, la verdad que sí, me encantó y estoy muy feliz. A ver, contame, la agencia, contame algo de la agencia, algo de lo que haces, de lo que muestran, lo que muestran en pasarela. La verdad que primero que todo quiero destacar el compañerismo que hay en nuestro grupo de modelaje. la verdad es que cuando uno necesita algo, estamos todos, nos sabemos llevar muy bien, nos apoyamos, nos ayudamos y eso es lo que más quiero destacar de la agencia de Andrea Esquivel. Bueno, desde ya muchas gracias y esperemos que ya dentro de poco vamos a ir a visitarlo a la agencia. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué más decir? Acá estamos con Martín de Paz. A ver, una emoción, ¿no? ¿Qué me decís de todo esto? La verdad me encantaron los vestidos como mujer, la verdad una belleza, todo, todo. Muchas gracias, buenas noches y bueno, un placer. La verdad que muy emocionado, sinceramente, porque, a ver, hacía mucho tiempo que realmente, por bueno, esta pandemia de conocimiento público nos ha guardado un poco y nos ha limitado a seguir con nuestras vidas, con nuestros trabajos, con nuestros sueños. Y realmente, bueno, ahora que gracias a Dios podemos estar un poquito más liberados, obviamente hay que seguir cuidándonos, como digo siempre, porque el virus está. Pero por lo menos tenemos ya ese acceso a poder laburar, a poder viajar un poquito más y a poder interactuar con la gente y recibir el afecto todo el día que tanto necesitamos. La verdad que una emoción muy grande porque, bueno, es el tercer evento que llevo en Santa Fe y realmente, como verás, la convocatoria de 300 y 500 personas y todas sacándose fotos, realmente es como que me volvió el alma al cuerpo. Si bien, a ver, lo pudimos manejar quienes estamos en el ambiente público, pero realmente extrañaba muchísimo el aplauso, muchísimo el aplauso, muchísimo el cariño. Y realmente esto no tiene precio para mí. Más allá de que gusten o no gusten los mis vestidos, compren o no compren, como digo siempre, pero el amor de la gente y el reconocimiento es maravilloso. Así que feliz, muy feliz. No, es un gusto haberte tenido y que estés acá en Santa Fe, porque yo siempre te fui a ver a Paraná, convengamos para la gente. Pero la verdad, tenerte acá en Santa Fe, que es tu tierra, la verdad que sinceramente un orgullo a Santa Fecino. Y bueno, los vestidos, ¿qué más decirte? A ver, para aquella gente que no conoce, ¿cuánto tiempo te lleva el proceso de un vestido? Contame un poco más de la postura. Claro, bueno, el proceso de un vestido lleva su tiempo. Obviamente, estos no son vestidos industriales, son vestidos totalmente personalizados. Entonces, se diseña, se corta, se arma, se borda, todo, todo personalmente. Por eso, alta postura. Si bien no llegamos al tiro de alta postura, porque sería imposible, digamos, por cuestiones de tiempo, pero bueno, son vestidos obviamente artesanales, totalmente diseños de autor. Y lleva su tiempo, por supuesto, sus elabores. A ver, hay vestidos más complejos, hay otros un poco menores. Pero todos estos vestidos que vos viste en pasarela son todos tules bordados. Y no, a ver, para la gente que entiende o que no entiende, la tela no es así como se ve. La tela es más básica, más despojada. Ahí está el trabajo del diseñador en recortar artesanalmente cada encaje, aplicarlo en las partes que quiere diseñar, sobre eso bordarlo, superponerlos, intervenirlos. Entonces, bueno, lleva su trabajo. ¿Qué es el diseño? Queremos saber, porque todas las mujeres te vemos así. Pero contanos un poco más de los diseños. Por ejemplo, acá tenemos un hermoso vestido, un hermoso diseño. Pero contanos un poquito más de esto, porque la gente no lo sabe. Está bien. Está buena la pregunta, porque bueno, los vestidos, como los han visto, son todos muy trabajados, muy elaborados, muy barrocos. Y hay telas que obviamente vienen mucho más despojadas. El tema está en el diseño del profesional, en la creatividad de poder recortar los encajes, los bipiuris y demás. Y bueno, y con eso intervenir las prendas y, bueno, decorarlas, bordarlas. Y de eso sacar un producto totalmente artesanal. Esto no es nada industrial, es un trabajo totalmente personalizado. Se diseña, se corta, se arma y después, obviamente, se ayorna, se interviene, decimos nosotros, con encajes, con pedrería, con pasamanería, con lo que se te ocurra o lo que se le ocurra a la cabeza del diseñador. Así que, bueno, muy feliz. Y hay vestidos, bueno, como te digo, muy elaborados, que llevan su tiempo, su trabajito a mano, manual, esto va todo a máquina, no a máquina, todo a mano. Y bueno, nada, eso. Así que, feliz, feliz que la gente incluso reconozca, o como vos interesen en saber cómo se hace un vestido, porque por ahí creen que, nada, se compra la pieza, se cortó y se armó. No, estos vestidos llevan mucho trabajo. Este, por ejemplo, es un vestido de 15, hermoso, todo en un encaje de brodé, con una falda gigante de plumetí, donde tiene toda una forrería en rosa viejo, pastel. Esto es desmontable. Era un detalle muy lindo que después ella lo ponía por acá, y le quedaba para que pueda bailar mejor. Bueno, son detalles que, obviamente, mirá la espalda. A ver, Mili, que viene a desfilar del interior. Así que, bueno, nada, nena, la verdad, feliz que estén acá, cubriendo las notas siempre, y agradecido. Desde ya, muchas gracias por la invitación, y sinceramente, este detalle que nos diste a todas las mujeres nos encanta. ¿Por qué? Porque siempre te vemos, sí, pero queremos saber el detalle, el detalle de la costura en sí de la que ustedes llevan. Muchas gracias. Tal cual, y como siempre digo, más allá del diseño y demás, cada persona, cada mujer o cada hombre se tiene que sentir cómodo con lo que lleva puesto y totalmente familiarizado. Es la mejor manera de poder lucirlo, obviamente, y sentirse bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota.